Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran herramientas para valorar actividades en personas que presentan secuelas tras ictus. En él se muestra la motor assessment scale, desarrollada por Janet Carr y Roberta Seppert. Se trata de una escala orientada a evaluar actividades motoras cotidianas relevantes, fundamentalmente en personas con secuelas de ictus. Por tanto, se centra en actividades de la vida diaria y tareas funcionales. Las reglas generales para administrar la escala especifican que la persona evaluada debe llevar ropa cómoda con las mangas arremangadas y sin zapatos ni calcetines. Asimismo, debe realizar todos los ítems de forma independiente, a menos que se indique lo contrario. Los ítems del 1 al 8 se puntúan según las respuestas de la persona evaluada a instrucciones específicas. Se debe puntuar el mejor desempeño de la persona. Para conseguirlo, la fisioterapeuta debe proporcionar un estímulo general, evitando comentarios específicos sobre si la respuesta es correcta o incorrecta. Cada tarea se puede repetir tres veces a menos que se indiquen otras instrucciones específicas. Si es necesario, las instrucciones se deben repetir y se debe demostrar la acción requerida a la persona evaluada. Si el rendimiento es diferente en el lado izquierdo y derecho, se puede indicar en la ficha de registro con una I en un cuadro y una D en otro. La persona evaluada debe ser informada cuando se le vaya a cronometrar. Para realizar todos los ítems de la escala, se necesita el material que se muestra en la imagen. Las propiedades psicométricas de esta escala en ictus crónico son adecuadas. Presenta una fiabilidad test-retest y una fiabilidad entre evaluadores excelente, siendo el ítem equilibrio en sedestación el de mayor acuerdo y el ítem paso de sedestación a bipedestación el de menor acuerdo. Asimismo, la validez concurrente con la puntuación total de la escala Fugelmeyer es excelente. A continuación se muestra la evaluación de un caso clínico mediante la motor assessment scale. Se trata de una mujer de 27 años que a los 24 sufrió un ictus hemorrágico por cavernoma pulvo protuberencial. En la actualidad presenta secuelas de mi paresia izquierda. Sus autoras indican que el orden de administración de los ítems se puede variar según convenga. Sin embargo, por cuestiones didácticas, en este vídeo se inicia la evaluación por el ítem 1. Paso de decúbito supino a decúbito lateral sobre el lado no parético. Mamén, ahora lo que vamos a ver es cómo pasas desde tumbada boca arriba a tumbada de lado sobre tu lado derecho. Voy a cronometrar. Entonces, cuando te diga ya, empiezas el movimiento. ¿Vale? Preparada. Ya. Dado que la persona evaluada es capaz de rodar hacia el lado no parético en menos de tres segundos, la puntuación en el ítem 1 es 6. En el caso que se muestra, la persona evaluada ha realizado el ítem con máxima puntuación en la primera repetición, por lo que no es necesario repetirlo más veces. Si no hubiera sido así, se podrían haber realizado hasta un máximo de tres repeticiones. A continuación se muestra la valoración del ítem 2. Paso de decúbito supino a sedestación al borde de la cama. Mamén, ahora lo que vamos a ver es cómo pasas de tumbada boca arriba a sentada por tu lado derecho. Es una actividad que vamos a cronometrar. Te diré, preparada, ya. Y empiezas. ¿Vale? Preparada, ya. En el ítem 2 también obtiene una puntuación de 6, ya que la persona evaluada es capaz de pasar de decúbito supino a sedestación al borde de la cama en menos de 10 segundos. A continuación se observa la valoración del ítem 3. Equilibrio en sedestación. Mamén, vamos a valorar, a ver si puedes, así, sentada como estás, inclinar el tronco para tocar con una mano al suelo, volver, y con la otra mano al suelo y volver. Intentamos no mover los pies ni las piernas. Bien, como sabes, hay que repetirlo tres veces. Vamos a volver a repetirlo. Procura más lateralmente si puedes, ¿vale? No tanto hacia adelante, sino un poquito más lateralmente. Repetimos otra vez, pero bajas, subes, bajas, subes. Cuando quieras mamén, vas a un lado, vuelves al centro, vas al otro lado y vuelves al centro, intentando no mover los pies y las piernas. Vamos a probar ahora, ¿vale? Llevando los dos brazos hacia adelante. Si quieres, puedes llevar los pies un poquito más para atrás para que estés cómoda porque los brazos deberían tocar a una distancia de los pies, ¿vale? Que no estén cerquita del todo de las puntas, un poquito más. Cuando quieras. Muy bien. La persona evaluada presenta un buen equilibrio en sedestación, pero no logra inclinarse lateralmente hacia su lado izquierdo para tocar el suelo sin mover sus pies, por lo que no alcanza la máxima puntuación. Por tanto, como se puede observar en el vídeo, en el ítem 3 obtiene una puntuación de 5, ya que sí se inclina hacia adelante para tocar el suelo, con las manos al menos 10 centímetros por delante de los pies y regresa a la posición inicial sin moverlos. A continuación se valora el ítem 4, paso de sedestación a bipedestación. Vamos a levantarnos y a sentarnos, ¿vale? Así valoramos cómo realizas este movimiento y voy a cronometrar el tiempo que tardas en levantarte y sentarte tres veces, ¿vale? Entonces, sí que te tienes que levantar del todo, pero de forma seguida, no pares entre repeticiones. Bien, me levanto, me siento, me levanto, me siento, me levanto, me siento. Bien. Pues cuando quieras, preparada, lista, ya. Muy bien. En el ítem 4, la persona evaluada también consigue una puntuación de 6, ya que es capaz de ponerse de pie y volver a sentarse sin supervisión, ayuda, tres veces en menos de 10 segundos. A continuación se muestra la valoración del ítem 5, marcha. Mamen, ahora vamos a ver, a valorar cómo subes las escaleras. Tienes que subir cuatro escalones, bajar tres veces, ¿vale? Subes los cuatro escalones, bajas, subes, bajas, subes, bajas, sin parar. Te voy a cronometrar, ¿vale? Cuando quieras. Muy bien. Muy bien. Perfecto. En el ítem 5, la persona evaluada también obtiene una puntuación de 6, ya que es capaz de subir y bajar cuatro escalones tres veces en menos de 35 segundos, con un dictus en el pie izquierdo, pero sin cogerse a la barandilla. A continuación se muestra la valoración del ítem 6, función del miembro superior. Ahora lo que vas a hacer es llevar tu brazo izquierdo hacia el techo, ¿vale? Y desde ahí tocar con la palma de la mano la frente y subir otra vez. ¿Así? Exacto. Muy bien. Perfecto. Vale, Mamen, ahora vamos a probar a mantener el brazo en esta posición, ¿vale? Intentando mantenerlo más, que no se vaya hacia adentro, que esté alineado o más bien hacia afuera, ¿vale? Vale, un par de segundos, ¿vale? Cuando quieras, preparada, ya. Vale, Mamen, tienes que colocar tu brazo izquierdo en esta posición, ¿vale? Y voy a cronometrar porque si puedes debes mantenerlo 10 segundos, intentando que no se vaya hacia abajo la mano, ¿vale? Intentando abrirla un poquito hacia afuera. Cuando quieras. Vale, descansamos un poquito. Como sabéis hay que repetirlo tres veces. Bien, cuando quieras. Vale. Cuando quieras. En el vídeo se observa que alcanza la puntuación de tres en este ítem, ya que en decúbito supino es capaz de mantener el hombro flexionado a 90 grados mientras flexiona y extiende el codo, llevando la palma de la mano a la frente. Asimismo, en sedestación, también es capaz de mantener el brazo extendido hacia adelante con flexión de hombro de 90 grados durante dos segundos. Sin embargo, no consigue mantenerlo 10 segundos evitando la pronación. Por todo esto, la puntuación de este ítem es 4. A continuación se muestra la valoración del ítem 7, movimientos de la mano. En el vídeo se observa que no es capaz de realizar la extensión de muñeca en sedestación, por lo que la puntuación en este ítem es 0. A continuación se muestra la valoración del ítem 8, actividades manuales complejas. Vale, mamen. Ahora lo que vamos a intentar con la mano izquierda es coger la tapa del boli y dejarla así próxima, cuando quieras. Muy bien. Mamen, ahora se trata de ver si con esta mano izquierda puedes coger una gominola y pasarla a esta taza de aquí. Tómate tu tiempo. Se observa que es capaz de coger la tapa de un bolígrafo y volver a dejarlo, pero no puede coger una gominola de la taza, por lo que la puntuación en este ítem es 1. La evaluación de la Motor Assessment Scale termina con el ítem 9, tono general. Este ítem se puntúa a partir de observaciones continuas y manejo a lo largo de la evaluación. Dado que no se observa una hipertonía generalizada, sino que ésta se encuentra localizada principalmente en flexores de muñeca y dedos de la mano izquierda, se puntúa este ítem con 5. Para finalizar este vídeo se muestra la ficha de registro con la puntuación obtenida en el caso clínico para cada ítem en la escala Motor Assessment Scale. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo. ¡Gracias!